Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad a un montonazo y vamos a empezar hablando del tema probablemente más importante de la jornada de hoy y es el hecho de que el equipo de Brooklyn Nets, como la mayoría de ustedes seguramente ya sabrán ha decidido que el actual entrenador, el que estaba como interino, Jake Bowne, iba a seguir en el cargo Udoca descartadísimo, y el entrenador seguirá en su cargo y esto es importante porque hoy hice un video hablando de esto pero no lo comenté porque todavía no se sabía le han hecho contrato por toda esta temporada y la que viene también, es decir que por el próximo año y medio si se quiere, este será el entrenador del equipo de Brooklyn Nets, salvo que le vaya especialmente mal y que decidan hacer alguna que otra cosita más, pero bueno, se lo ha ganado, realmente ha hecho un buen trabajo el que quiera saber y entender un poquito más de esto, les dejo el video por allí arriba en el que hablé un poquito de quién es este entrenador, qué le puede dar al equipo de Brooklyn y por qué han tomado esa decisión y bueno, vayan a ahondar allí, pero es interesante destacar que tendrá contrato también la temporada próxima por otra parte, ya que estamos, hilamos una cosa con la otra, Wojnarowski comenta que Udoca volverá a entrenar a la NBA dice, puede entrenar tan pronto como sea posible quizás esta temporada en algún otro lugar creo, dice, que muchos equipos solo están en preparación y han empezado a hacer su debida diligencia en la situación de Udoca es decir, dice Wojnarowski que ya hay varios equipos que están mirando muy de reojo la situación de Udoca como para tratar de llevárselo, si es que eventualmente terminan cambiando de entrenador no sé yo cuáles serán esos equipos realmente, porque no se me ocurren muchos que estén por cambiar de técnico nadie empezó tan mal, digamos, que no esté a día de hoy preparado para eso, digamos porque bueno, uno sospechaba ya de por sí que Orlando muy bien no iba a arrancar o que Oklahoma iba a andar más o menos, o que Houston tampoco iba a andar muy bien al menos esta temporada o sea, los que están abajo en la tabla, casi todos van ahí más o menos y tienen entrenadores a futuro o Oklahoma quizás, no lo sé, pero realmente es rara la situación pero dicho esto, Wojnarowski tiene el presentimiento, si se quiere, de que va a dirigir muy pronto Udoca y que sí que hay varios equipos que van a estar ahí mirando muy de reojo esta situación a ver qué pasa con el entrenador, podríamos decir, de Boston Celtics bueno, ex entrenador, entrenador suspendido, como quieran llamarlo por otra parte, ya que estamos hablando del equipo de Brooklyn Nets estuvo hablando Wojnarowski de la situación de Kyrie Irving dice Wojnarowski que hay mucho en juego todavía dice, no hay garantías de que Irving regrese al final de esta suspensión de 5 juegos es decir, que puede pasar realmente cualquier cosa que no daría a él por descontado que Irving va a regresar es extraño también todo esto, ¿no? veremos a ver qué sucede, porque hoy justo curiosamente les comenté también que Irving no fue puesto en el listado de jugadores no disponibles para el equipo de Brooklyn por lo que uno se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿fue simplemente un error o pasó algo? pero Wojnarowski ahora mismo dice que los 5 partidos se van a cumplir y que no se sabe qué va a pasar incluso después que es probable que lo suspendan un poco más o para siempre, de Brooklyn al menos, no vuelva a jugar esta temporada o vaya uno a saber habrá que ver, ¿no? qué pasa por allí y qué sucede con Kyrie Irving de aquí a lo que se viene ya que estamos hablando de Irving en el día de hoy desde el New York Post pusieron una nota bastante interesante es un medio medio amarillista el New York Post yo no pondría las manos en el fuego por ellos pero lo que comenta en este caso Brian Lewis es que un scout de la NBA le dice no podría creer lo que estaba viendo Nash llamaba a una jugada, digamos mandaba a hacer una jugada e Irving ejecutaba todo lo contrario y se nunca había visto algo así y la verdad es que no sé cuánto es de cierto en esto pero sí se notaba que Irving iba por lo suyo o sea, no hacía mucho caso ni a Nash ni a nadie la verdad, iba por su juego, iba por su manera por su isolation, por sus puntos pero no jugaba muy en equipo eso sí que se veía reitero, no sé cuánto de cierto hay en esto dice, según los informes Irving se saltó las llamadas de Steve Nash más de 10 veces por juego o sea, que se notaba que había una discrepancia muy grande reitero, no sé yo cuán de cierto hay de esto pero viendo los partidos uno podría llegar a sospechar que no está muy lejos tampoco de lo que puede pasar así que, bueno a partir de esto también la situación de Irving seguramente esto puertas adentro de Brooklyn debe ser todo un tema, ¿no? debe ser todo un tema de debate veremos cómo lo resuelven saliendo un poco de Brooklyn pero en el día de hoy justo Brooklyn juega contra los Knicks y a partir de esto le preguntaron a Julius Randle en este caso qué pensaba de toda la situación de Brooklyn a día de hoy y dice Randle, bueno ese es su problema nosotros acá estamos todo bien en Knickland dice Julius Randle que está muy contento la verdad es que nada que ver Randle la temporada esta con la anterior nada que ver o sea, se nota totalmente una dinámica diferente para Randle para los Knicks en general es otro equipo pareciera es claramente otro equipo un equipo que ha arrancado mucho mejor se los va reitero más contentos más felices a todos y bueno, a partir de esto Randle también es parte de todo eso dicho esto en el día de hoy también se habló bastante de algún eventual traspaso que podría llegar a ver o lo que sea ayer comentaba Jam Charaña por ejemplo que Lakers esos dos picks de primera ronda que tienen los quieren guardar por si aparece algún traspaso medio interesante pero en este caso Knicks tiene también y mucho más para dar y lo que se comentó últimamente también es que Knicks está esperando la próxima estrella Knicks está acaparando selecciones de primera ronda esperando a la próxima mega estrella disponible Knicks podría llegar a traspasar unas ocho primeras rondas o algo por el estilo de los próximos años que no es poca cosa o sea si hay alguna estrella por ahí en la vuelta y Knicks da ocho primeras rondas y algún jugador joven que pueda llegar a dar o lo que sea tienen un traspaso muy viable la verdad hay que decirlo todo tienen un traspaso muy factible por allí los Knicks claramente ellos no estaban dispuestos a dar todo eso por Donovan Mitchell claramente no pero quizás por alguna otra mega estrella que no sé yo quién podría ser tampoco no se me ocurre quién podría llegar a estar disponible muy próximamente quizás Kevin Durant por un precio un poco más acorde del que pedía en su momento Brooklyn si es que bajan un poquito las intenciones podría llegar a ser un jugador que esté ahí en la órbita o algo por el estilo como por el que valdría la pena dar unas cuantas primeras rondas un Anthony Davis quizás no lo sé pero por ahí algo de eso podría andar en la vuelta así que veremos pero Knicks está por esa labor digamos por la de acaparar todas las primeras rondas posibles como para que cuando haya una estrella disponible ahí sí ir por absolutamente todo y para finalizar fíjense ustedes que para finalizar con los Knicks no el video el video sigue no se preocupen para finalizar con los Knicks fíjense ustedes que dato más curioso los Knicks tienen récord de 5-5 en general tienen un más menos diferencial de 0,00 son el equipo 16 en ataque o sea mitad de tabla total el equipo 16 en defensa mitad de tabla total y además los Knicks contra equipos de más de 50% de victorias 5-0 contra equipos de menos de 50% de victorias 0-5 que curioso ¿no? son un equipo reitero súper chato en ese sentido son el equipo más regular de todos o sea es demencial la verdad es muy loco pero bueno algunos datos que se dan sobre todo a principio de temporada uno sospecha que cuando vaya pasando la misma encontrarán algún altibajo para mejor o para peor pero uno no espera que sea todo tan así pero hasta ahora en estos partidos que van 10 partidos ya y es curioso la verdad es muy curioso todo esto por otra parte metámonos un poquito en el mundo Laker la verdad es que LeBron no ha tenido probablemente el mejor inicio de temporada no ha jugado bien del todo ha tenido números flojos de sus peores números en materia de tiro en su carrera y a partir de esto se ha dado digamos una cierta polémica y un cierto run run respecto a si LeBron ya no era el de antes si LeBron estaba perdiendo fuerza si está en un declive lo que sea le preguntaron justamente esto a LeBron que pensaba de todo esto y dice LeBron bueno cumpliré 38 en casi dos semanas básicamente dos meses perdón en casi dos meses básicamente dos meses cuando sabes quién eres dice LeBron para ser honesto realmente no te importa lo que dice la gente eso no importa dice LeBron como que no le interesan las críticas eso es lo que está diciendo básicamente LeBron James que bueno pone a su edad un poquito allí por un lado como excusa por el hecho de no estar al 100% físicamente pero por otro lado la edad también como que le ha dado sabiduría y experiencia para hacer oídos sordos a esas críticas que eventualmente le llegan y muy habitualmente le llegan LeBron en ese sentido bueno como que no le interesa como que las críticas él le da exactamente igual al fin y al cabo pero bueno veremos eventualmente si termina de empezar a funcionar de mejor manera un LeBron James que hoy vuelve a jugar hoy sí que estará disponible Lakers juega contra Clippers y LeBron estará pero también hizo hincapié LeBron en lo siguiente LeBron no está bien físicamente esos 38 años obviamente no vienen solos está claro que vienen acompañados de un montón de dolores y de cuestiones lo decía Iguadala no hace tanto hablaba justamente respecto a esto de que él jugaba y ya no era el de antes que cada vez que entraba a la cancha le dolía absolutamente todo y cuando terminaba el partido más todavía LeBron habla un poco de esto dice que le duele mucho el pie que no está al 100% de sus capacidades ni de casualidad pero que LeBron está tan mal que LeBron está en un desastre no lo dijo con estas palabras pero lo dijo digamos de manera más sutil digamos pero diciendo como que bueno LeBron digamos lo necesita por decirlo de alguna manera LeBron necesita a LeBron otra vez y que esté bien y a partir de esto más allá de los dolores más allá de las molestias LeBron esta noche va a jugar y va a estar en cancha nuevamente por otra parte y esto es muy curioso también los Lakers son el peor equipo tirador en catch and shoot es decir catch and shoot es cuando te pasan la pelota la tomas y tiras sin pique previo de la última década por lo menos y un poquito más hacia atrás también es muy loco el dato realmente para que ustedes se hagan idea de lo mal que tira LeBron o sea todo lo mal que nosotros podamos decir que LeBron tira no es suficiente es peor todavía y el dato es demoledor fíjense ustedes lo que es esto en jump shooting incluso esta es la media de la NBA hay un montón de equipos muy buenos que tiran por encima de eso por supuesto bueno Denver está por allí curiosamente Boston es uno de los equipos que mejor tira en jump shot también Philadelphia incluso después vienen algunos otros equipos bastante buenos pero fíjense ustedes abajo del todo está LeBron fíjense que abajo hasta dónde hay que ir para encontrar a los Lakers no es muy curioso realmente está muy por debajo de la NBA pero es lejísimo reitero el peor equipo tirador de toda la última década de toda la última década para que ustedes se hagan idea de lo mal realmente que tira LeBron reitero algo obviamente a resolver si es que LeBron quiere hacer algo durante esta próxima temporada por otra parte de Marcus Cousins estuvo bueno en realidad no estuvo hablando sino que respondió un tweet más bien ponía por allí Carmichael Dave decía bueno una de las opciones realistas puso en un tweet no más para el equipo de Sacramento sería a DeMarcus Cousins sé lo que me van a decir pero qué mejores opciones hay por allí para ser el suplente de Sabonis algo que DeMarcus Cousins por aquí le contesta dice me encantaría volver a Sacramento y ayudarlos a meterse en playoff dice DeMarcus Cousins que se postula para volver al equipo de Sacramento es raro la verdad lo de Cousins no jugó mal la temporada pasada y es un poco extraño realmente a decir verdad que nadie lo haya llamado a mí me extrañó yo pensé que algún equipo a ver no es un mal pivot suplente Cousins no está nada mal como pivot suplente Cousins para muchísimos equipos a decir verdad no sólo para Sacramento sino como para muchísimos otros equipos también así que bueno veremos qué sucede con él si alguien lo llama eventualmente pero él se postula por lo menos se postula para el equipo de Sacramento Kings vamos a meternos por otra parte en el equipo de Golden State Warriors ustedes saben que obviamente Jordan Poole no ha jugado nada bien para Warriors ha sido de las decepciones más grandes de Warriors a lo largo de este principio de temporada y de la NBA también porque a partir del contratazo que se llevó Jordan Poole uno esperaba grandes cosas de él y reitero ha jugado francamente muy mal pero Bob Myers habló un poquito de esta situación dice él está trabajando muy duro dice hay cosas que la gente no ve hoy dice lo comentó ayer de noche hoy dice teníamos el gimnasio cerrado y Jordan vino igual a tirar a mí esas cosas me dan confianza y optimismo y la gente y los fanáticos eso no lo ven dice por allí Bob Myers anoche después del partido también porque lo comentó ayer después del partido contra Sacramento dice se quedó tirando la gente no ve cómo actúan sus jugadores después de perder de ganar el lenguaje corporal y cómo actúan en la práctica en todo eso Jordan Poole es mejor que nadie no podemos obligar a jugadores a hacer eso otros directamente no lo hacen pero Jordan Poole sí claramente sí y realmente a partir de esto los elogios de la franquicia para con Jordan en este caso el general manager la verdad es que se ve que Jordan es un chico que le pone mucho entusiasmo lamentablemente de todas formas no ha jugado para nada bien en este principio de temporada y sí o sí tiene que mejorar obviamente todo esto si Jordan Poole cuando empieza el partido sigue jugando al nivel tan flojo que está jugando de nada sirve pero es cierto igualmente que es un plus que es importante y que suma siempre suma que un jugador le ponga el entusiasmo y las ganas que le pone Jordan Poole así que bueno a partir de eso hay confianza y hay cariño para con un Jordan Poole que reitero si bien no ha arrancado la temporada de la mejor manera esperan que sí lo haga muy bien de cara a lo que se viene y por otra parte también comentar que hoy entrenó Di Vincenzo así que el viernes va a jugar 99,9% de chances que Di Vincenzo el viernes esté disponible es realmente una muy buena noticia para el equipo de Golden State Warriors realmente la segunda unidad del equipo de la Bahía lo necesita y mucho muchísimo a Di Vincenzo como para poner un poquito de ganas como para defender meter algún triple de vez en cuando la verdad es que el equipo lo extraña y bastante a Di Vincenzo que ha podido jugar bastante poco en este inicio lamentablemente porque las lesiones lo han tenido un poquito a mal traer por otra parte Jared Talent está súper contento de estar en el equipo de Cleveland Cavaliers dice nadie ve a Cleveland como oh quiero ir allá pero una vez que llegué aquí fue como quiero estar aquí pensé que simplemente encajaba bien dice justamente Jared Talent dice realmente me gusta Cleveland me gustan los entrenadores el equipo me gusta jugar acá me gusta estar acá está contento Jared Talent la verdad está muy contento y está jugando muy bien además y Cleveland va muy bien o sea va todo muy hacia arriba la situación de Cleveland ahora mismo así que a partir de eso por supuesto que Jared Talent está súper contento de cara a lo que se viene por otra parte también comentar que a día de hoy estas son bueno el rookie leader digamos según NBA.com estas son las cuestiones Banchero va primero obviamente Banchero es el 1 ahora mismo pero Maturín está jugando muy bien no se duerman con Maturín que está jugando muy bien ya de Nibi tercero Kegan Murray cuarto veremos cómo termina todo pero por ahora con estos primeros más o menos 10 partidos de temporada así va la cuestión y hoy tenemos una cantidad de partidos alucinante a primerísima hora tenemos el partido entre el equipo de Dallas Mavericks contra Orlando es muy temprano no lo pierden de vista porque hay riesgo de tornado o algo así alguna inclemencia climática medio fuerte en Florida en general ojalá que no pase nada o no sea para tanto ojalá pero está complicada la cuestión ahí saludos para la gente que me ve desde ahí ojalá reitero que no sea nada por favor por otra parte Blazers juega contra Hornets el equipo de Denver juega contra Indiana Pacers Utah Jazz va contra el equipo de Atlanta Hawks Detroit va con Boston Knicks como les decía anteriormente va contra el equipo de Brooklyn Nets Rockets contra Toronto el equipo de Pelicans va contra ni más ni menos que los Chicago Bulls lindo partido ese el equipo de Phoenix no está la Chris Paul va contra los Minnesota Timberwolves Bucks contra Oklahoma City Grizzlies contra el equipo de San Antonio duelo de Los Ángeles entre Lakers y Clippers y para finalizar también Cleveland va contra los Sacramento Kings muy lindos partidos un montón realmente variados muy variados para gusto de todo juegan casi todos los equipos en el día de hoy tenemos 13 partidos creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 13 partidos 26 equipos jugando o sea solamente 4 quedan sin jugar así que todo muy variado para que nadie se queje así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por supuesto por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos chau